Meditación del cambio de creencias. Primero subiremos al séptimo plano para crear la conexión con la fuente. Con la práctica la conexión será más automática, pero por el momento vamos a hacerlo de esta manera. Siéntate cómodamente, cierra los ojos, relájate y comienza el viaje. Quiero que imagines que tu alrededor te cubre una esfera transparente. Tú estás en esa esfera de protección y pureza. Ahora visualiza que de tus pies salen unas raíces que bajan fuertes y sólidas. hasta el mismo centro de la tierra. Enraizando todo a su paso. Por esas raíces va a subir una energía luminosa de poder y conexión hasta llegar de nuevo a tus pies. Rodillas subiendo por tus caderas hasta el primer chakra activando el kundalini. Primer chakra se ilumina y se abre. Segundo chakra se ilumina y se abre. Segundo chakra se ilumina y se abre. Cuarto chakra se ilumina y se abre. Cuarto chakra se ilumina y se abre. Cuarto chakra se ilumina y se abre. Séptimo chakra se ilumina y se abre. Séptimo chakra se ilumina y se abre. Más rápido que la velocidad de la luz. Pasando por todos los universos y diferentes planos de capas de luz. Comienzas a subir en la esfera de protección. Saliendo de tu cuerpo. Atravesando la corteza terrestre. El sistema solar. Las galaxias. Hasta llegar a una capa de luz dorada. Atraviésala. Sigue subiendo hacia arriba. No te entretengas con nada. No importan las imágenes que aparezcan en tu mente. Sigue subiendo. Verás ahora un área blanca. Negra. Blanca. Negra. Sigue subiendo. Ahora atraviesas una capa azul. Sigue subiendo. Un área de neblina rosada. Sigue subiendo. Ahora verás y sentirás un área con muchos colores. Con una densidad gelatinosa. Sigue subiendo. Hasta llegar a una capa blanca y maravillosa. Pura y luminosa. Donde sientes mucha paz. Donde sientes mucho amor. Vas a ver una ventana. Atraviesala. Y dentro de esa ventana. Vas a ver. La luz más brillante. Blanca. Y hermosa que hayas podido ver jamás. Este es el séptimo plano. Aquí reside el amor universal. La fuente. El creador. La creadora. Que todo lo es. Fusiónate con la fuente. Porque tú eres parte de ese todo. Del amor universal. Siéntelo. Una vez te hayas impregnado de toda esa magnificencia del amor del séptimo plano. Vas a bajar. De vuelta a tu espacio. Para observar como la fuente. Dios. La energía universal. O la creadora o creador que todo lo es. No importa el nombre que le pongas. No importa el nombre que le pongas. Él o ella opera por y para ti. En tu cambio de sistema de pensamiento. Vas a abrir los ojos. Y vas a comenzar a testar tus creencias limitadoras. Tus pensamientos arraigados que te condicionan. Testa cada una de ellas. Cada uno de tus pensamientos. Anota en tu libreta. Si las tienes a nivel fundamental. Genético. Histórico o del alma. Y una vez sepas. De todas las creencias o impedimentos. Di. Creador. Creadora que todo lo eres. Te pido y ordeno. Por el bien mayor de todas las partes. Que la creencia. Que ya no me sirve. Sea sacada de mi ser. De los cuatro niveles. Y de todas las células de mi cuerpo. Resuelto a nivel histórico. Cancelado a nivel fundamental. Genético. Y del alma. Enviado a la luz de la fuente creadora. Y reemplazado. Por esta nueva creencia. En los cuatro niveles al mismo tiempo. Y en todas y cada una de las células de mi cuerpo. Gracias, gracias, gracias. Muéstramelo. Hecho está, hecho está, hecho está. Repite esta oración con cada una de las creencias que desees cambiar, eliminar o cancelar. Una vez las tengas integradas, testa la antigua creencia y la nueva creencia. Y es así de fácil. Una vez termines todo el proceso de cambio de sistema de tu pensamiento, tendrás que volver a bajar. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Imagínate en la luz blanca del séptimo plano. Vas a bajar a la luz blanca. Atravesarás hacia abajo el área de colores con textura gelatinosa. Seguirás bajando. Atravesarás la zona de neblina rosa. La zona azul. Área blanca, negra, blanca, negra. Bajando al área dorada. Atravesando galaxias. Hasta llegar a nuestro sistema solar. Allá, en nuestro planeta, entramos. Llegamos a nuestra ciudad. Y llegamos a nuestro cuerpo. Una vez sentados en nuestro cuerpo, vamos a enraizarnos de nuevo. Y ya puedes abrir los ojos. Este viaje lo puedes realizar cada vez que desees conectar con la fuente. Y hacer un cambio de creencias.